hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un torrón de chocolate de los mejores que probado fácil de hacer pocos ingredientes el resultado es espectacular si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un caso a fuego bajo ponemos 100 gramos de chocolate negro y 50 de chocolate con leche lo mezclamos y se va fundiendo poco a poco una vez lo tenemos añadimos 50 mililitros de aceite lo mezclamos de nuevo una vez está bien integrado añadimos 70 gramos de arroz inflado lo mezclamos una vez lo tenemos apagamos el fuego seguimos con la receta ponemos una cucharadita de aceite y la untamos el molde que voy a utilizar es de 23 x 13 y si tenéis un molde de torrones pues mucho mejor partimos la mezcla mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esta manera no perdas ninguna receta nueva lo presionamos con una cuchara y damos forma una vez lo tenemos y vamos al frigorífico durante una hora pasado el tiempo lo sacamos del frigorífico le damos la vuelta y lo sacamos y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira 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 es una delicia lo ponemos en un platito y a disfrutar si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.